Hola a todos, soy Killer y estamos aquí de vuelta con Aion, hoy vamos a hacer la escuela de nivel 10 en Croucher de Atgard con las Modian, estamos con Karolina, como siempre, recuerda que en las Modian juego con Karolina, para que me acompañe que me da miedo, y bueno, dice que tenemos que hablar, que, 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 que va a ser tu, eh, no he dicho nada, vale, tenemos que hablar con Meijer, Ok, y vamos a hablar con Meijer, vamos Katia, con Meijer, con Meijer, con Meijer, pues esto se llega mejor volando, pero bueno, soy un cuervito, aquí está la señorita Meijer, ¿qué señorita? Oh señor, acá hay alguna cosa, Bueno, aquí está Meijer, vamos a hablar con ella, para que nos cuenta, vaya mierda pues tiene, a ver, que no sé, dice, mata a cuatro de las Farrit de Revolucionari en Argan Ice Lake, le damos a locate, bueno esto es fácil, esto tiene mucho rollo, vamos Katia, sígueme, Vamos a matar unos cuantos muchachos, saca la ala Ven Y sígueme No te he perdido No te he perdido No te he perdido ¿Pero dónde estás? Elías, das vueltas Bueno, me ves Ya te veo, venga Pues vamos Mira, no des más vueltas, anda Que guarda si yo hubiera reto Que guarda si yo hubiera reto Y aquí vamos a meter risa Pues bueno, como tenemos que matar a cuatro de Atto, cuando nos matamos, volvemos Que por cierto, lo que hay que matar también aquí enfrente, eh, es fácil Bueno, una vez que vamos a matar a los cuatro, hay que volver con Meijer, y hemos acabado de ver pues, así no es fácil, así que nos vemos con Meijer, que como está en el momento está, nos vamos grabando Bueno, pues una vez con Meijer, hablamos, para que nos deis la recompensa por haber hecho esta cuerda tan fácil, tan rápidamente Y con esto de un bizcocho, hemos acabado de la cuerda, nos vemos en el próximo vídeo de Aion, con Garagina, conmigo, con la Ammodian Y recordad, me gusta favoritos y suscribiros para más críticos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!